Se llama Influencia Un, dos, tres Cuando va a irte así Puedo ver y decir Algo a cambiar Para mí no es extraño Yo no voy a correr Yo no voy a correr Ni a escapar de mi sed Yo no pienso en ti Si fue hecho para ti Yo no voy a correr Yo no voy a correr Yo no voy a correr Cuando te pides temor Y te desespero Con mi fascinación nueva Yo no sé qué es Yo no sé bien qué es Yo no voy a correr Son ilusión Verdaderas alertas No voy a correr Yo no voy a correr Yo no voy a correr Yo no voy a correr Si hago como la miseria Puedo ver y decir Sentir Mi mente ha olvidado Con tu ilusión La, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!